Voy a empezar compartiendo la presentación que tenía preparada y a partir de ahí os voy contando. Llovesolides es una organización, como decía Teresa, que nace en el año 1999. En esa época las personas que fundamos la asociación éramos jóvenes porque éramos chavales de veintitantos años. Teníamos en común que éramos jóvenes que estábamos vinculados a las distintas universidades de la comunidad valenciana y vivíamos todos en el Colegio Mayor de la Coma. Que ya no existe pero es un colegio universitario que estaba adscrito a la Universidad de Valencia que tenía su ubicación en el barrio de la Coma, un barrio como imagino que conoceréis. Está ubicado en una zona periférica en el área metropolitana de Valencia que pertenece al municipio de Paterna y es un barrio con bastantes dificultades. En ese colegio mayor nos dimos cita jóvenes de distintas nacionalidades porque llegaron a haber allí yo creo que más de treinta nacionalidades distintas y de esa experiencia de haber sido colegiales, digamos que este colegio tiene una característica muy especial. Eso también es importante señalarlo. Los estudiantes recibíamos una beca de estudios y como contraprestación teníamos que hacer una labor social en el barrio. Entonces, estábamos muy involucrados en el desarrollo comunitario del barrio y a partir de esa experiencia fue cuando decidimos organizarnos como asociación, que fue como bien digo en el año 99. A partir de ahí, bueno, pues, fuimos creciendo hasta el día de hoy, ¿no? Ya hemos cumplido, creo que este año hacemos 22, 22 años trabajando en diferentes áreas que ahora os comentaré, ¿vale? Digamos que este es nuestro organigrama, la asociación está compuesta por, lógicamente, por una asamblea, después una junta directiva, tenemos también la figura de la dirección general, un equipo técnico que en este momento está compuesto por unas 30 personas aproximadamente contratadas, más las personas voluntarias que también colaboran en la organización. Y luego contemplamos también en el organigrama a todas las personas con las que trabajamos, ¿no? Porque entendemos que también son parte activa de la entidad y las tenemos muy presentes en todo el, digamos, el ciclo de los proyectos. El equipo, bueno, aquí hay una pequeña selección, si entráis en nuestra página web, pues, también podéis entrar en cada uno de los perfiles y conocernos un poquito más, pero, bueno, es un equipo también bastante diverso. Como os decía, ahora somos unas 30 personas, con lo que eso conlleva también, ¿no? Imagino que en el máster habréis visto alguna parte de gestión de recursos humanos y, digamos, que no difiere mucho de lo que podría ser la gestión de recursos humanos en una empresa, teniendo en cuenta un volumen como el que se lleva aquí, ¿no? Con Llovesolides. Nuestra misión principal, pues, es trabajar por la igualdad de oportunidades y fomentar una ciudadanía global activa, ¿no? Valores que defendemos, yo creo que son muy comunes a tal de todas las ONGs, principalmente, pues, la defensa de los derechos humanos, el respeto a la diversidad. Llovesolides, por esa característica que os decía antes de haber nacido en un contexto intercultural, ponemos encima de la mesa, o sea, tenemos muy presente el valor de la interculturalidad en la organización. Y por poneros un ejemplo, somos de las pocas organizaciones que en el equipo directivo hay personas de distintas nacionalidades, ¿no? Nuestra gerente es de origen marroquí, aunque ya lleva muchos años aquí en España. La junta directiva está compuesta por personas de diferentes orígenes y, bueno, lo tenemos eso como bandera y estamos muy orgullosos de ello e intentamos que no solamente las personas de otros orígenes sean beneficiarios de la acción, sino que también sean parte de la estructura de la organización. Eso es súper importante. En este momento estamos presentes en más de 20 países a lo largo, especialmente en los últimos años, estamos trabajando muy intensamente en Europa y en toda la zona del norte de África y también, por supuesto, en Latinoamérica. Llegamos a atender alrededor de 6.000 personas al año, es una cifra, pues un volumen bastante importante con todos los proyectos que llevamos a cabo y las áreas de trabajo son las siguientes. Mira, nosotros trabajamos en cooperación internacional al desarrollo, desarrollando especialmente programas en América Latina y en África. Después trabajamos el área de la inclusión, que es la inclusión a través de las nuevas tecnologías. También, y en los últimos años se ha desarrollado bastante el área de educación para el desarrollo, emprendimiento social y innovación social. Os voy a ir detallando un poquito cada una de ellas. ¿En cooperación al desarrollo? Bueno, pues sobre todo lo que hacemos aquí es fomentar el trabajo con jóvenes, líderes de diferentes países. Especialmente en los últimos años estamos trabajando en Colombia con la formación en temas de emprendimiento social e innovación social. ¿Vale? Después, en el área de inclusión, lo que tratamos de hacer es favorecer la inclusión de distintos colectivos a través de las nuevas tecnologías. Entonces, ahí, y bueno, podréis entender que este año, además, ha sido un año muy intenso en este área, porque, aunque nosotros llevamos muchísimos muchísimos años trabajando en esta línea, ¿no? Llevamos más de 15 años, yo diría, incluso un poquito más, trabajando especialmente por la inclusión, por ejemplo, del colectivo gitano, que en la coma, digamos, que es el colectivo mayoritario. También, trabajando por la inclusión de personas mayores para que puedan acceder a las nuevas tecnologías. Y, en ese sentido, estamos muy orgullosas de haber trabajado en la comunidad valenciana. Más de 14.000 personas mayores a lo largo de los últimos cinco años, enseñándole, pues, algo tan sencillo como para nosotros, como es el uso del móvil o de la tablet. Al mismo, dentro de este área también hemos desarrollado programas que van en la línea de, no solamente de romper la brecha digital, sino también sobre el tema de la seguridad digital. Estos programas, pues, van dirigidos más a población joven, pues, con todo el tema, por ejemplo, de internet segura. Hemos desarrollado muchos programas y proyectos en las escuelas dirigidos a padres y a críos que, bueno, que a veces no saben las consecuencias que tiene el uso indebido de internet. Aquí os pongo algunos ejemplos de los programas que hacemos en el área de inclusión. Pues, el Spa y la Coma, que es un espacio dotado con más de 14 ordenadores que tenemos al lado de nuestra sede principal, que está ubicada en el barrio. Y, desde aquí, pues, bueno, a lo largo del año van pasando todos los vecinos del barrio, reciben formación y reciben atención especializada en todo lo que es la administración electrónica. Especialmente, como os decía, este año hemos tenido una gran afluencia de público porque, sobre todo, en los meses más duros de la pandemia, hemos estado atendiendo a la gente de manera telemática para toda la tramitación de las ayudas que, como sabéis, pues, bueno, pues, muchas personas se han visto abocadas a tener que solicitar y hemos estado ayudándolas a hacerlo de manera telemática, ¿no? Y, muchas veces, pues, ayudarles a cómo se genera la firma digital, que mucha gente, pues, no sabía cómo hacerlo y demás. Aquí, como veis, el programa de mayores movilizados, que os he contado antes. En el área de educación para el desarrollo, aquí, fundamentalmente, lo que intentamos es estimular el compromiso de la gente más joven, aunque no solamente trabajamos con gente joven, también trabajamos con personas mayores, en los últimos años también lo hemos empezado a hacer, y fomentar un espíritu crítico, pues, sobre diferentes temas que tienen que ver con la solidaridad, ¿no? Intentar que los jóvenes conozcan cuáles son las desigualdades del norte-sur, el por qué hay unos países más enriquecidos y otros menos enriquecidos, y un poco, prácticamente, todos los programas, en los últimos años, estamos trabajando la sensibilización sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Desde aquí, pues, el proyecto de La Caja. Este programa lo hemos hecho en muchas escuelas de toda la comunidad valenciana, y en Castillón, en Elche, en Alicante, en muchos municipios, y hemos trabajado, fundamentalmente, la idea de que, bueno, que los niños aprendan a identificar, pues, esas desigualdades, y al mismo tiempo que ellos también, no solamente enseñarles que existe una desigualdad, sino que también hagan propuestas, generen ideas innovadoras para el cambio social, ¿no? Otro de los proyectos es Autodepox, bueno, es parecido al proyecto de La Caja, pero, en este caso, en el contexto europeo. Por otra parte, estaría el área de emprendimiento social, que yo creo que esa es una de las que más os puede interesar, por el contenido del máster. En este área, lo que hacemos es fomentar el emprendimiento social, o sea, el espíritu emprendedor en la gente joven y no tan joven. Ahora, por ejemplo, vamos a iniciar un programa que se llama Semillas. Es un programa europeo que realizamos con varios socios de la cuenca del Mediterráneo. Hay un par de socios italianos, un socio palestino, y creo que también un socio griego. Y, bueno, la idea, en este caso, del programa Semillas, es enseñar a mujeres, mujeres desempleadas, pues, cómo fomentar, cómo generar empresas en el sector agroalimentario. Es un ejemplo de programa que hacemos en el área de emprendimiento social. También hacemos laboratorios de creatividad, porque aquí partimos de una idea, o sea, la creatividad y la innovación se tienen que aprender, ¿no? Entonces, es algo que aprendimos nosotras como organización. Nosotros, cuando, si os acordáis, en la crisis del año 2012, más o menos, la crisis del 2008 supuso unas consecuencias muy graves para el sector de las entidades sociales, ¿no? Más del 30% de organizaciones dejaron de existir por causa de la crisis. Entonces, en ese momento, en nuestra organización lo que decidimos fue empezar a aplicar técnicas de innovación social para tratar de salir de esa crisis, ¿no? Entonces, aprendimos más técnicas y muchísimas formas de intentar salir y sacar cabeza de esa situación. Entonces, a partir de ahí decidimos que sería muy interesante mostrar todo aquello que nosotros habíamos aprendido de esas técnicas de innovación para que las organizaciones y las empresas también pudieran, pues, pudieran aprenderlas y pudieran salir adelante con sus proyectos y sus ideas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entra un poco, digamos, el área de innovación social. Desde este área, como os decía, potenciamos la cultura de la innovación en las organizaciones sociales, también en las administraciones públicas y desde ahí realizamos, pues, esos laboratorios de innovación social con la idea de mostrar metodologías diversas, hacemos laboratorios también de emprendimiento social para mostrar esas técnicas para desarrollar empresas con un impacto social y aquí también organizamos en lo que comentaba antes Teresa que es el foro de innovación social, no sé si lo habréis oído hablar de él, es un foro que organizamos cada dos años y en este foro lo que tratamos de hacer es, bueno, pues, congregar a un gran número de organizaciones sociales, de empresas, de administraciones en torno a la temática de la innovación social. Entonces, intentamos mostrar ideas, experiencias, punteras que se estén dando, no solamente a nivel de la comunidad valenciana, sino intentamos traer siempre ideas punteras desde distintos puntos, ya sea del territorio español o europeas, incluso hemos traído gente de Latinoamérica para que nos cuenten esas experiencias innovadoras. Al mismo tiempo, en el foro, lo que tratamos siempre es de mostrar alguna de nuestras metodologías de innovación social que hemos desarrollado a lo largo del año, ¿vale? Porque desde Geovisores intentamos siempre estar generando metodologías nuevas que puedan ayudarnos a esto de la innovación. Después os enseñaré dentro de este área uno de los proyectos emblemáticos que es la escuela creativa, ¿vale? Después, con más detenimiento, la podemos ver. Aquí tenemos el último foro que hemos hecho. Fue en el 2019, cuando todavía nos podíamos ver y tocar. Y, bueno, esta fue la última edición. Este año vamos a celebrar la quinta edición, pero la haremos dentro de un formato adaptado a las circunstancias actuales de la COVID. Seguramente lo que vamos a hacer son, en vez de concentrarlo todo en un par de días, que es lo que solemos hacer, pues la idea es poder hacerlo de manera diseminar a lo largo del tiempo con varias sesiones, varias jornadas, donde trataremos de lo mismo, ¿no? De mostrar ideas punteras en innovación social, mostrar alguna metodología. Y otra cosa muy importante que yo creo que también nos puede resultar de mucho interés del foro es que damos a conocer empresas de la economía social, empresas de emprendimiento social, que ya están generando un impacto y que pueden ser de inspiración para otras, para gente que está empezando en este mundillo o incluso para otras empresas que sean de los mismos sectores y demás. Entonces, siempre hay un espacio en el foro que lo solemos llamar el espacio del networking y la verdad que es algo que siempre se valora de manera muy positiva en estos foros, ¿no? Porque además lo intentamos hacer de una manera organizada, no dejándolo, digamos, a libre albedrío. Entonces, organizamos como pequeñas sesiones en las que unas 10, 12 personas pueden conocer de primera mano a dos o tres empresas y les pueden hacer preguntas, ¿no? Una sesión de unas 30 minutos y de esta manera puedes conocer en una tarde pues a lo mejor 6 o 7 experiencias de primera mano, ¿no? Entonces, pues esa experiencia siempre es bastante bonita. A ver. Bueno, proyectos europeos. Desarrollamos bastantes proyectos europeos. Este es uno que hicimos en los últimos dos años y en los proyectos europeos siempre Yovesolidis lo que trata de hacer es mostrar alguna de esas experiencias, esas iniciativas o esas metodologías de innovación social. Por ejemplo, en este caso, el proyecto iba sobre disminuir el absentismo escolar en distintos países. Entonces, había países... Estábamos presentes varias escuelas de... Estaban presentes varias organizaciones, algunas de ellas escuelas en España, en Italia, en Finlandia y en Turquía. Y nosotros, desde... Lo que les enseñamos fue algunos métodos de innovación social para que ellos generaran algún tipo de... de plataforma online para prevenir el abandono escolar. Entonces, digamos que nuestra especialidad en Europa se ha ido centrando especialmente en eso, en enseñar esa parte metodológica que nosotros solemos trabajar. Entonces, aquí os he puesto algunos proyectos. El Salifo de la caja, Get Included, Playing... Son varios proyectos que van todos en esa misma línea, ¿no? El Flora, por ejemplo, el proyecto Flora, me acuerdo que era para... Digamos, fomentar el emprendimiento social de mujeres y de la artesanía. Y ahí también estuvimos aportando bastante en ese sentido de la innovación. Como os decía, la participación en red es fundamental para nosotros. Actualmente estamos en estas redes, en la Coordinadora Valenciana de NGD, en la plataforma, en la red Analín, en el Consejo de la Juventud, en asociaciones, digamos, más de ámbito local como la Asociación de Vecinos de la Coma. Y para nosotros lo más importante del trabajo en red, aparte de que puedes aprender muchísimo de las otras organizaciones, eso es vital. Aprendes del día a día de las experiencias que puedan tener las otras entidades que están trabajando también en la misma red. Pues hay una parte que es, sobre todo, lo que tiene que ver con el... Digamos, con la incidencia política. Por ejemplo, desde la Coordinadora Valenciana de NGD hemos estado, en los últimos años, haciendo mucha incidencia para que se flexibilicen mucho más las normas que la Administración a veces impone a las organizaciones en el concurso público de subvenciones. Entonces, hemos estado haciendo un trabajo verdaderamente inteligente para reducir la carga administrativa y poder hacer una cooperación más sencilla. En otras redes hemos trabajado, pues, por ejemplo, en la Plataforma del Voluntariado, el reconocimiento de la labor de los voluntarios. Hay otras redes que imagino que ya conoceréis en la Comunidad Valenciana que también trabajan específicamente en la economía social y, aunque no pertenecemos, tenemos bastante contacto con ellas. Me refiero, pues, a REAS y a todo este movimiento. Y, bueno, pues, eso. Yo creo que es importante en el momento en el que deis el salto a formar parte de alguna organización que tengáis en cuenta esta cuestión del trabajo en red. Cuando estaba comentando con Teresa el, bueno, pues, un poco como enfocar la charla, yo le comentaba que era interesante que os contara que Llovesólides hay una parte importante de, digamos, de, sobre todo en los últimos años de la organización, de la estrategia de la organización que decidimos en su día no solamente depender de las ayudas públicas que, como aquí veis, pues, son bastantes. Principalmente nos sostenemos con fondos de la Generalitat Valenciana, alguna caja popular, bueno, esa caixa popular, algunas obras sociales de las cajas, como son la caixa, la Agencia Valenciana de Innovación y luego, pues, empresas, ayuntamientos y demás. Pero, en los últimos años hemos iniciado una línea que intentamos que contribuya a que la organización no solamente se sostenga con ayudas públicas sino que también pues sea una fuente de ingresos alternativa, ¿no? Entonces, hemos promovido la venta de servicios y digamos que nuestro servicio principal es, pues, aquello que nosotros sabemos hacer, ¿no? Que es la formación en metodologías de innovación social y la venta de servicios en esa línea. Entonces, por esa parte veréis que nuestras clientas principalmente suelen ser ayuntamientos por una parte, organizaciones también del tercer sector que nos piden servicios y nos solicitan que les enseñemos determinadas metodologías de innovación o les ayudemos a generar ese impacto y bueno, yo quería comentarlo porque a veces las ONGs centramos mucho nuestra nuestra búsqueda de fondos en la búsqueda de fondos a través de subvenciones, ¿no? Y pensamos que hay otra otra forma de poder captar fondos, ¿no? Aquí tenemos nuestra página web que podéis entrar, por supuesto, es llovesolides.org y ahora os quería enseñar esta es la escuela creativa que fue fundada por llovesolides hace ya algunos años. En el último año le hemos hemos dado un, digamos que hemos remodelado la página web y prácticamente a finales del año pasado fue cuando dimos este salto en la página y digamos que la escuela pues es un espacio como os decía para la formación dirigida por un lado a empresas, a empresas tradicionales que quieran generar un impacto social dentro de lo que es su obra o su digamos su labor y que quieran generar ese impacto entonces les enseñamos también metodologías que les ayuden a, porque muchas veces también muchas empresas tienen ganas de hacer cosas diferentes y tener un impacto social y no saben cómo hacerlo, ¿no? entonces en esta escuela lo que ofrecemos es eso, formación en este ámbito, el foro como os comentaba antes que aquí en esta sección podéis ver todos los foros que hemos desarrollado, en nuestro canal de YouTube podéis ver todas las conferencias que se han impartido a lo largo de los foros y bueno pues aquí hay un apartado en el que ofrecemos formación digamos a la carta, ¿no? entonces por ejemplo si una empresa quiere conocer más sobre la metodología del factor 5 pues lo puede pedir y nosotros digamos que nos adaptamos un poco a las necesidades que pueda tener la empresa y ofrecemos esa formación. Esto para nosotros sería una fuente de ingresos y nos ayudaría con esta con esta formación que ofrecemos a las empresas nos ayudaría ese ingreso a desarrollar todo el resto de actividades que os he contado, ¿no? Por un lado estamos haciendo una labor social pero al mismo tiempo estamos generando una economía que nos permita seguir desarrollando esa acción social. Esta sería la página la página de Escuela Creativa y bueno os pasaremos la información del digamos de todas las actividades que surjan a raíz de la escuela yo creo que os puede ser de bastante interés y ahora quería compartir pues un vídeo que hemos elaborado desde la coordinadora valenciana de ONGV donde mostramos la experiencia de algunas empresas de la economía social y solidaria que bueno yo creo que puede ser de bastante interés también para vosotros es posible que alguna ya las conozcáis porque me ha parecido interesante también comentarlo aquí porque las propias organizaciones sociales digamos que somos por una parte proveedoras de servicios pero al mismo tiempo también somos clientas de esos servicios ahora tenemos un potencial muy grande como clientes del propio sector social y no sé por poneros un ejemplo en el foro de innovación social siempre intentamos contratar a empresas que nos sirvan el catering y que sean empresas de la economía social si contratamos la coordinadora por poneros otro ejemplo el servicio de limpieza de la de la entidad pues es de una empresa que ofrece empleo a personas con dificultades entonces hay toda una red de servicios que las propias organizaciones generamos que es muy interesante que también pues bueno lo consumamos entre nosotras y entonces en ese sentido quería mostraros este video Som Transversal una cooperativa valenciana con 5 años de experiencia formamos parte de la economía social y solidaria y realizamos proyectos en ámbitos muy diversos como la igualdad la salud la dinamización comunitaria la comunicación social ¿Qué os podemos oferir? Plans de igualdad desenvolvimiento de aplicaciones con utilidad social y medio estudios de acción y desarrollamiento de proyectos formación de actividades en algún de los temas en los que estamos especializados o en el medio de algún proyecto que ya estigue obteniendo Somos un grupo de 4 personas que creemos en la cooperación y en la combinación de conocimientos y capacidades diversas venimos del mundo del trabajo social la comunicación la arquitectura las políticas públicas la informática y los procesos agrupados tratamos de posar nuestra experiencia y nuestro trabajo al servicio de la transformación social La gestión interna transversal es democrática y nos comprometemos en la comunidad que nos envuelta Todos los nuestros proyectos intentamos responder a los principios de la perspectiva de género la accesibilidad universal la democratización de la tecnología y el respeto al medio ambiente y a los derechos laborales A más también intentamos priorizar trabajar en Valencia Todas las nuestras colaboraciones intentamos que siguen en entidades que respondan a estos mismos principios Per això y por todo lo anterior entenemos que trabajar en transversal suposa promover un cambio social Soy Javier Gómez socio de ARS Cooperativa Somos una correduría de seguros especializada en economía social y solidaria energías renovables y ONGs y fundaciones En el ámbito de las ONGs podemos ofrecer seguros de diferentes tipos seguros de responsabilidad civil asistencia en viaje seguros de los que tengáis cualquier seguro derivado de la actividad que veamos Somos una cooperativa de trabajo formada por socios y trabajadores que provenimos del sector asegurador en algunos casos y de la economía social y en otros Eso nos permite una visión muy global del negocio y muy transversal Lo que distingue a ARS Cooperativa de los seguros tradicionales es nuestra apuesta por el sello EPSI El sello EPSI garantiza que todas las inversiones que realizamos con las primas de seguros son en economía social y solidaria y proyectos de energía renovables Esto supone una evolución muy importante sobre el mercado tradicional Comuns Cloud La nube pro común ofrece todas las herramientas necesarias para teletrabajar colaborar y comunicarnos con compañeros y amigos Permite crear compartir y almacenar documentos y hacer conferencias y hacer un servicio con los electrónicos y acceder a otros muchos se dirige a las personas sensibilizadas con la economía social y solidaria el feminismo o la ecología que por razones diversas se acaban usando herramientas que se aplican una plataforma que suele hacer los online que no son sostenibles y solo enriquecen aún más al 1% más de suerte Comuns Cloud es una plataforma tecnoética desarrollada con software libre empodera y da autonomía a sus usuarios y no comercializa con sus datos y busca soluciones socialmente ajustas y ecológicamente sostenibles es colaborativa y cooperativa ha recibido el apoyo del programa singular del departamento de trabajo de la escena de la Universidad de Cataluña que sostiene con las cuotas de su propia social podáis encontrar más información y tarifas en la página web www.comantil.coop o en nuestra cuenta de twitter FEM Procomun Hola soy Ezequiel presidente de COTASA y desde nuestra cooperativa queremos dar las gracias tanto a la coordinadora como a todas sus entidades por brindarnos la oportunidad de participar en esta actividad a la que esperamos poder generar nuevos vínculos que nos permitan a todos luchar y trabajar por una sociedad más humana COTASA es la cooperativa de APSA la asociación valenciana de solidaridad a África y nuestra misión es la integración social laboral del colectivo de inmigrantes subsaharianos con los que colaboramos día a día en COTASA creemos y trabajamos por una economía social y solidaria apostando por el comercio justo y proximidad para ello colaboramos con agricultores locales cogiendo sus cosechas y comercializándolas evitando así que se pierdan cuidando el entorno y facilitando la integración sociolaboral del colectivo de inmigrantes para todo ello desde COTASA le ofrecemos dos oportunidades de colaboración por una adquiriendo los productos solidarios cítricos mermeladas vinos aceites por otra le permitamos la colaboración de nuestros voluntarios si necesitas ayuda en trabajos de poda de limpida de cosechas de mudanza de limpieza contacta con nosotros y colaborando juntos ganaremos todos bon dia en clav parlem también de banca con valores una banca de proximidad arreglada al territorio mayoritariamente cooperativista y en un que cuenta con una de financiera de banca que cuenta con una trayectoria de 15 años y que en el 2019 fue reconocido con el laboral como un proyecto iniciativa social esto significa que además de prestar los servicios de calidad económicos y profesionales nuestro fin útil es la integración de las personas con diversidad funcionan en el mercado de trabajo el centro especial de empleo PID está especializado en los servicios de limpieza y mantenimiento entidades como la coordinadora CEA el comité de valencia colaboran con nosotros también empresas como Valresa prestamos servicios para la administración pública estamos preocupados por la igualdad de género y también por la protección del medio ambiente el centro especial de empleo PID aporta un valor añadido a la actividad de nuestros clientes que además de recibir un servicio de calidad profesional y económico están contribuyendo a que las personas con diversidad funcionan se entiendan en el mercado de trabajo escribo historias desde que era niña y mi fuente de inspiración siempre fueron las personas que conocía y las experiencias que vivía un día descubrí que el audiovisual y un reto documental son formas maravillosas de poder contarla quiero que la gente se emocione como yo lo hago por las historias que son importantes que son las reales las que están a mi suerte de todo luego de un tiempo fuimos viendo que aparte de lo de visual podíamos y queríamos hacer más nos dimos cuenta de que uno de los principales problemas de las organizaciones con las que trabajamos es que muchas veces el producto final por más cuidado que esté no llegaba hacia donde hacía más falta pensamos que gracias a nuestras trayectorias podemos aportar a las organizaciones nuestros conocimientos a la hora de conseguir una comunicación verdaderamente efectiva una comunicación que trascienda las recetas preestablecidas o la mera difusión de contenidos adaptando cada una de nuestras respuestas a los objetivos de cada proyecto nosotras somos la cosecha pero la cosecha también es las diferentes organizaciones con las que trabajamos en red y las diferentes colaboradoras que forman esta comunidad son rodando una cooperativa de trabajo de socias del sector de la vicinistrieria y el de la y estamos funcionando a Valencia desde el fondo es un proyecto que ha nacido de un colectivo de riders que luchan por sus derechos y contra la explotación de las grandes plataformas digitales de repartimiento y de desigualdad es un proyecto que está orientado a todos los riders que busquen una alternativa a la explotación pero que por supuesto está abierto a todo el mundo de hecho tenía gente así de la gente y como socios que pertenían a colectivos en riesgo de la educación social ¿qué aporta Rodan a la sociedad? ¿aporta un job o no ni a importación en un sector muy recalzado? ¿aporta también una misallería sin presencia ecológica porque no me se utilicen bicicletas y aporta al comercio de la vida? Hola soy Maribel Polo y pertenezco a la Coordinadora Territorial de Somenergía en Valencia Somenergía es una cooperativa sin ánimo de lucro que produce y comercializa energía renovable 100% luchamos por conseguir un nuevo modelo energético libre de fósiles y nucleares descentralizada y en manos de la ciudadanía el único que garantiza un planeta sano donde poder vivir somos gente sensibilizada con el medio ambiente y hemos creado proyectos innovadores como terminador social o la generación kilovatios hora como hay muy poco tiempo os invito a visitar nuestra página web www.somenergia.com con dos O's de cooperativa producimos muchas diversidades de calidad saludable con técnicas antipológicas dentro de un ámbito especial y de un ámbito con la naturaleza para ello y contamos con propias a la provincia de productos propios y de las casas cooperativas de productos carpezanos de productos agrícolas siempre de carácter antipológico para complementar las casas locales y desde el cooperativismo y la ciudadanía de nuestra allá comenzar una transformación social en pro de una naturaleza en la que podamos saber qué va a ser hola somos el roble una cooperativa valenciana formada por abogadas y turistas actualmente somos ocho personas siete socias y una trabajadora entre los demás que trabajamos es la abogacía desde la perspectiva de los derechos humanos y también realizamos investigación social y bueno una de nuestras especialidades es el derecho a la vivienda el derecho a la ciudad y también los temas relacionados con la memoria democrática por ejemplo en estos cinco años de actividad gestionamos oficinas anti desahucio asesoramos a orientamientos en política de vivienda hacemos investigaciones sobre exclusión residencial acompañamos a movimientos ciudadanos para para que te hacen unas proyectos urbanos que se consideran perjudiciales para el medio y para el difundario y investigamos y nos querellamos contra los crímenes ocurridos durante el principio para terminar decir que nos parece fundamental trabajar en red por lo que estamos encantados de presentar una entrevista la economía social y solidaria pone por delante a las personas y al medio ambiente adjetivos como economía social y solidaria o economía solidaria que significa que el resto de la economía no lo es al país en pobreza la situación cara es pichor siete y media es una cooperativa que nació hace pocos meses pero el equipo de personas que colaboramos llevamos años trabajando en la formación y divulgación de temas relacionados con la solidaridad el medio ambiente el cooperativismo la cultura la educación el arte un pequeño paso para un ser humano un gran paso para la humanidad desarrollamos herramientas online con soluciones multimedia innovadoras para campañas eventos instalaciones desarrollos colaboramos con asociaciones ONGDs sindicatos administración pública universidades y aportamos nuestra implicación e ilusión aún queda mucho por hacer bueno pues como veis hay un montón de organizaciones de empresas de muy variada índole que están que están haciendo cosas fantásticas la verdad que este vídeo lo presentamos en nuestra última asamblea de la coordinadora este sábado pasado y creo que sois de las pocas bueno de las primeras personas que lo habréis visto seguramente ya conoceréis alguna de las empresas que han salido en este vídeo pero sí que eso quería reflejar cómo se está generando desde hace ya muchos años pero la verdad que sorprende ver cómo cada vez hay más entidades organizaciones empresas sensibilizadas con tener un impacto más allá de una línea de responsabilidad social corporativa y de todo tipo habéis visto entidades de la banca ética de los seguros del catering de abogados incluso de informática que pueden estar apoyando a las organizaciones sociales por un lado pero también prestando un servicio a la sociedad yo quería hablaros también a ver cómo vamos de tiempo todavía me quedan unos minutillos no me tenemos tiempo sí quería hablar también sí quería comentaros un poquito también sobre la parte de organización interna de las entidades del tercer sector que yo creo que puede que resulte también de interés nosotros internamente digamos que las áreas tal y como nos hemos organizado es del siguiente modo por una parte está todo el área de gestión y captación de fondos y aquí la organización pues tiene un equipo de podríamos decir en este momento un equipo de cinco o seis técnicas que están destinadas a la búsqueda de financiación a través de la línea de subvenciones y por otra parte parte de su trabajo también es digamos esa venta de servicios de la que os hablaba por otra parte tenemos digamos el área de administración que es donde tenemos un equipo en este momento de dos personas que se encargan pues un poco de todo el mantenimiento de la sede de toda la parte administrativa contable de todo el tema de compras y demás por otra parte digamos que estaría el equipo de dirección y gerencia que estamos un poco pues encargadas de llevar la dirección estratégica de la organización de llevar toda la gestión de recursos humanos que como os decía al principio pues es una gestión que lleva muchísimo tiempo y cada vez que el equipo va creciendo más pues también digamos que tiene toda una parte de muy importante pues eso primero de generar un buen ambiente en el equipo que eso a veces se habla poco pero es súper importante en las organizaciones ¿no? y a veces mantener esa buena esa buena sintonía no es fácil ¿no? entonces siempre tenemos que estar constantemente pues haciendo iniciativas dentro de la organización pues por ejemplo nosotros hay una cosa que solemos hacer todos los años este año por desgracia por el tema de la pandemia todavía no lo hemos podido hacer pero organizamos una jornada en la que todo el equipo de la organización desde el equipo de administración hasta el todos todos en general nos vamos un fin de semana o un par de días a la semana pues para pensar de manera estratégica cómo queremos que sea el año o cómo nos juntamos a lo mejor para mejorar algún proyecto en concreto digamos que un poco salimos de la rutina y intentamos en ese espacio que también nos permite relacionarnos y conocernos un poquito más entre nosotros que pues eso al fin y al cabo no solamente nos permite mejorar la organización sino también hacer equipo que es una cuestión muy importante para que las cosas vayan bien por otra parte tenemos un equipo el equipo de comunicación porque desde desde Llovesolidis le damos muchísima importancia a la comunicación a contar qué es lo que hacemos a ser la medida de todas las posibilidades de ser transparentes y contar a la sociedad pues bueno el destino de los fondos que obtenemos por parte de las administraciones públicas y demás y por otro lado pues sensibilizar sobre las cuestiones que trabajamos en los proyectos y como os decía la parte otra de las áreas de gestión importantes de la organización es todo el trabajo en red que os hablaba anteriormente entonces bueno captación de fondos administración gestión de recursos humanos comunicación son partes que muchas veces no se ven pero que son básicas para el sostenimiento de las entidades sociales y bueno pues yo creo que hasta aquí sería la parte que yo os quería contar espero que os haya resultado de interés y bueno pues estoy a vuestra disposición para que me hagáis todas las consultas que queráis ¡Gracias!